¿Lo hacemos aquí? ¿Oyes, carrera? Pilar me está aconsejando hacer natación. Sí, a mí me ha ido muy bien la natación y va muy bien para la operación que tuve y en general por salud, por bienestar. Hay que hacer deporte. No duele nada, ¿no? No, al principio lo que tú puedas. Tú irás notando cuando puedes más. ¿Y cuando te ponían esto no te hacía daño? No me hizo, no me molestó nunca. Tenía muchísimo miedo de los expansores y nunca me molestó. No me molestó ni me dolió cuando me lo ponían, ni me sentía... Yo sé casos, hay gente que ha tenido quirurgencias a que les quiten. Y a mí no. Pero igual era porque estaba la piel radiada. Pues igual, claro. Yo los problemas que tenían y me decían era el problema radiada, que se quiera la piel como muerta. Claro, algo... Pero claro, tú te puedes ayudar ahí un poquito a regenerar. Claro, no deja de ser herida. Te queman un poquito, es como... O sea, está la piel un poco herida. Sí. Entonces un poco ayudar a la regeneración. ¿Y natación haces una vez a la semana? ¿Te ha sido suficiente o vas más veces? Yo voy una, por razones familiares, con la niña y eso, una vez a la semana. Y andar lo que puedo. Si puedo más veces a la semana. También. Y también hago pilates. ¿Y pilates aquí también vienes a hacer? Pilates no, lo hago en el colegio de la niña. Vale. ¿Y andar cuánto andas? Andar una hora. ¿Todos los días? Unos cinco kilómetros. Todos los días que puedo. Todos los días. Todos los días que puedo. Sí, es que es bueno hacer ejercicio. Sí, hay que hacer ejercicio, sí. Sí que nos ha cambiado la vida, ¿eh? Sí, la vida ha cambiado. Yo de todas formas tengo que decirte que cuando me lo detectaron, o sea, yo no lo he vivido esto como espectadora, a mí eso no me va a pasar nunca. Yo como posible candidata siempre, entonces lo he llevado bastante bien todo el rato. ¿Sí? Sí, el diagnóstico, todo lo que me ha pasado después. ¿No lloraste? No era desconocido. Pues un poco. Para mí una de las cosas más fuertes fue verme... Sin pecho. Las heridas. Sí. Al principio yo en el hospital no me pude mirar. Ni yo tampoco. Hasta que no llegué a casa y ahí lloré todo lo llorable esa vez. Luego ya me he acostumbrado. ¿Y ya están quitando el expansor y... No, 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 llevo los expansores. Ah, vale. Me falta la reconstrucción. Sí, porque yo. Vale. Y dicho, ¿en qué llevo una vez? ¿Y cuántas veces nos van a poner el líquido? Yo creo que depende del volumen que busquen, que nunca es... En mi caso no es como lo que tenía, que tenía bastante más. Sí, sí. Entonces luego una cosa... Lo que ellos consideran. Yo ahí no he elegido... Yo ahí no he elegido lo que me llaman doctor y ya está. Sí, sí, así es. Claro, tú te tienes que dejar igual. Sí. Te tienes que dejar igual que el otro pecho. Me han puesto dos o tres goteros. Pero son de 50 nada más. Ah, sí, sí, sí. Y luego ya el tercero, cuando lo estaban poniendo, me ha puesto entero, me apretaba que estallaba. Ah, y ya dices para, claro. Y al final incluso me apretó todo lo que pudo y luego dice, no, te voy a estirar y ahora te quito un poco. Sí. Y también me ha dicho que me tome ibuprofeno y paracetamol, porque me parece que me dolerá. Yo no me he tomado nada. No me ha... Es que no me ha molestado. Eso no me ha molestado. Me daba mucho miedo, no me ha molestado nada. Ah, poquitilla. Pues qué bien lo llevas, hija. Muy bien, es que no... María Pilar, ¿qué es que eres? Bueno, pero mira, en la quimio, en las cuatro primeras sesiones llevo ocho sesiones de quimio. Sí, ocho de la primera. Estaban muy bien y las otras cuatro eran diferentes y ahí caí. Ahí estuve ya muy flojilla, flojilla, flojilla. La quimio es... La quimio es un... Y también se te caía el pelo así, ¿verdad? Yo me rasuré antes. Yo a la pelu... sí, sí, sí. Me rasuré antes. ¿Tú sola o fes a la peluquería? No, no, fui a la peluquería. Yo también fui a la peluquería. Fue a la peluquería, ya donde me iba a comprar la peluca. Y ya he estado yendo todo el rato ahí. Porque aún voy, aún me han puesto alguna cosa, algún producto. Sí. Sí, aminoácidos, antes de terminar la quimio me aconsejaron. Ah, pues voy a ir a que también me lo den. Claro, entonces me daban con un masaje. Y ahora que me ha crecido un poquito el pelo y tengo un poco más pobre por detrás también me han dado un... Para estimular los folículos. No sé si me lo han dado. Alguará. Todo lo que sea ayuda, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y la piel la notas también tú? No. La gente me decía, ya verás la piel. Hombre, yo me hidrato, pero yo no he notado. Y eso es lo que la tengo fina. Digo, a mí se me caerá a jirones. Pues no, no. No sé si me la ves bien o no, pero yo no estoy diferente antes. Vale. La tengo como la tenía antes de bien o de mal. Sí, sí, sí. Y sí que tienes pelillos, ¿no? En las cejas. En las cejas sí, pelazos ya. Sí. Ya se me salen. Sí, sí, sí. Pero en las pestañas, nada. De hecho, cierro el ojo y se me quedó así pegado. Las pestañas, nada. Y te haces arte lubricante en los ojos, ¿no? Sí. Eso también ha ido a temporadas. Y me han llorado, me ha lacrimeado mucho, o como se diga. Estas temporadas que no me podía pintar porque era todo el rato secándome las lágrimas que se me caían. Sí. Y ahora estoy... Por la noche de no poder abrir el ojo, tan seco. Sí, pues eso, con las lágrimas artificiales. Me lavaba también con suero. Sí. Por las noches así lo he calmado. ¿Y te hemos pastillado para dormir? No. Pero me han dado unas pastillas para los nervios. ¿Por qué estás nerviosa? O sea, para... ¿Pero depresión por esto? No, por otra cosa. Por el trabajo. Vaya. Móvil. Jolín. Sí, me intentan hacer para que yo me fuera del trabajo. Llevo 20 años en una empresa multinacional. Sí, yo también tengo una multinacional. Y nada, pues que te vayas y te... Que te vayas. No intentan hacer. No. Y he estado con una tensión... ¿Y no te has ido? Y no me he ido. Pues hombre, es que ya me despidieron para no pagar mi indemnización. Me han amenazado. Y yo digo, pues que yo no me voy, que me den mi indemnización. Es una multinacional. Y no es la multinacional. Son algunas personas que están ahí. Sí. De mala. Sí. Y eso es el que tiene en el poder. Si no quiere que estés porque... Y dice, pues mis huevos, esta no la voy a pagar. No hay una invitación. Pues ya está, hace lo que le da la gana. Bueno. No tiene dinero. Si no lo hace es porque no quiere. Ya. Si no porque cuanto menos den, más tienen. O sea, lo intentan. Sí, sí. Y yo pues eso estoy aguantando porque también ya convierta 50 años donde vas a conseguir trabajo. Pues bien saber. Tienes experiencia. Sí. Pero yo me daría... Tienes experiencia, no vas a dar a los demás. Yo me daría, me tendría que hacer autónoma. Yo creo que si buscas a lo mejor te sorprenderías. ¿Con 50 años? Sí. Sí. ¿Sí? No. Sí, porque ahí siempre hay empresas que les viene bien todo lo que sabes de otras cosas. No sé. No.